El año pasado, mi familia y yo fuimos a la cabana en las montañas. Estuvimos en el gasto, las montañas, el destino y amaron el fumo, montañas en Gatlinburg, Tennessee. Estuvimos 10 y 6 el diablo en todas. Mi madre tuvo la conductora. Mi firma y mi hija, ya ganamos dinero. Después de 10 horas, montamos, y laimos nueces las cuentas, y lajo el tercer piso. Tuve el cine y juegos en el tercer piso, entonces yo fui sacar fotos. Las montañas estuve altísimo, lluvista. Fue muy árboles y mucha nebla. La neve fumó las montañas. Siempre estuve muy bonita. Después de la foto, pusimos el equiproyect. Fuimos la tienda y el de compras por la comida. Mi tío, Juan, como sabrosa el de C1 en la mañana, el gerdo, con la carne y vendoras. Estuve muy delicioso. Después de C1, fuimos Jaqué turismo. La vía llamó este Parkway Drive como Internacional Drive. Tuve Wonderworks, Ripley's Believe It or Not, las tiendas, restaurantes y turismo atracciones. Mi tío, tía y dos primos fueron al centro. Fuimos pasear en la ciudad. Mi tío y yo fuimos también. Tuvemos las tiendas y el comercial centro. Ellos gastaron las camisetas y un suéter, gastaron los keychains, entonces todas mis primos, tía y yo fuimos al alejante casa. Estuve la primera. Muy feo actora, pero estuve como noche. Tuve mucha miedo, pero detuve de rato. Mi primos y yo fuimos en el parque, también de excursión a las montañas. Comimos muy delicioso comidas con la familia. Mi tío y mi tías y yo, yo haquimos roja verde pastel. Mi encantó mi vacaciones. Estuve muy alegra.